Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft y estamos en la serie de vuestros mapas, que ya sabéis como va, ¿no? Pues pim pam, vosotros me enviáis un mapa al correo que hay en más información del canal y pues yo lo que hago es jugarlo y además de jugarlo podéis promocionar vuestro Twitter, vuestro canal de YouTube o lo que queráis, así libremente, gratuitamente, pim pam, madre mía, ¿eh? Como reparto, pum pam, pum, bueno, pero aunque se me está yendo un poco, no sé qué estaba diciendo, pero en fin, estamos aquí en el vídeo de vuestros mapas, la verdad me ha mandado el mapa, creo que ahora lo vais a ver, pero se llama David, puto amo, coño, y pues nada, vamos a jugarlo, le he hecho así un vistacillo y parece que es parkour, no sé si es muy largo, la verdad es que un vistacillo es en plan para ver si hay algún fallo, verlo desde fuera y ya está poco más, pero bueno, mira, aquí, a ver, vamos a leer los carteles antes de nada, espérate, a ver, lobby, ah, vale, gracias, bueno, en realidad no sabía esto si era la lobby, si era, pues no lo sé, sinceramente la lobby, la lo no vi, o sea, que no lo vi, ¿sabes? de vista, ¿no? de no ver, ¿sabes? de vi, yo vi, o también, no sé, de League of Legends, ¿no? vi, bueno, en fin, eh, a ver, para que sea simétrico, para que sea peaceful, a ver, por cierto, vale, estaba en creativo, ok, voy a cambiarlo, no hay modo de uno, vale, no, es al revés, siempre me equivoco, o sea, mirad que es muy simple, ¿eh? mirad experiencia 69, claro, cuando yo lo vi tan creativo, pues en fin, de verdad, puto, vale, para que sea peaceful, simétrico, para hacer de día, ah, mira, vale, aquí está la survival, para que pare de llover, vale, lobby, hola, páncreas, espero que te guste mi mapa, corazoncito, es mi primer mapa, así que no te esperes una maravilla, vale, no pasa nada, David, mapa hecho por, eh, arroba de v, bueno, en su Twitter está la descripción, por si alguien le quiere seguir y le quiere decir lo puto amo que es, o, no sé, o cualquier tipo de cosa, dentro de lo permitivo, de lo permitivo, joder, de lo permitido, ojo, 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 vale, a ver, vamos a leer, no romper bloques, no colocar bloques en parkour y demás, carita feliz, me conoce, jugar en peacebull, peacebull, o sea, paz de toro, ¿no? algo así, excepto cuando se diga lo contrario, jugar en modo supervivencia, divertirse, xd, xd, muy grande, muy grande, vale, no, no hay nada más, una macetita, ah, yo no he hecho nada, no he tocado nada, y para ir al mapa, vale, ok, para volver al spawn, mira, se puede volver y todo, bienvenido a mi mapa, carita feliz, punto, el cabezón de pancrasio, lol, pero yo me he esperado otro cabezón, OMG, oh, 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 segundo piso, a ver, ¿qué es esto? Meca, meca, jiji, madre mía, como se sabe que soy andaluz, que ja puta, y a ver, oh, mira, pues nada, esteroides, el jacuzzi, pedazo de jacuzzi, chacho, vale, bueno, pues guardo esto, ay, no sé, ¿para qué no es? jardín, mmm, jardín, que rico, un cerdito, Peppa Pig, Sergio, xd, 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 que grande, la granja de pancrasio, xd, madre mía, vale, esto mola, a ver, hay dos llaves escondidas en el mapa, encuentra una, vale, ya tengo una, para cargarte la puerta, encuéntralo, en caso de que no la encuentre, pista, hay dos cofres, aunque solo necesita uno, retraso, a ver, vamos a ver, epa, vamos a ver, siguiente pista, la siguiente página, está en el pozo, coño, bueno, a ver, ¿por qué hay más páginas? no, no, esto me lo conozco, será un eres tonto, no sé qué, no sé cuánto, eres retrasado, pero bueno, ya me la juego, y, sí, no, perdón si se escucha mucho eso, no, no sé por qué, se habrá subido el bobo, en fin, este es gracioso porque los magos sacan conejos de la chistera, en fin, vale, aquí hay, ¿qué hay? esteroide, bueno, tengo dos palancas, ya tú sabes, ¿no? el palanquilla me llama, LOL, xd, ya ver, difunto, madre, mi cabecita, circuito supergratuito, madre, está, está muy bien hecho, bueno, es gracioso, es gracioso xd, parkour, niveles, fuera de servicio, fácil, difícil, a ver, ¿y aquí qué? páncreas, en serio, o sea, en serio, bueno, pues voy a mi nivel, ¿no? si me lo habrá puesto será por algo, porque el otro, una de dos, o será súper difícil, o será mega imposible, que más o menos es lo mismo, vale, ya sabéis que yo en el parkour soy demasiado penoso, entonces, si hay cortes, olvidad por qué es, efectivamente, porque soy un puto manco, pero bueno, oye, que de momento, ¡ojo! escalera, ¿eh? escalera, espérate, shit, acabo de hacer el gilipollas, pero en fin, nada nuevo, ¿verdad, chicos? vale, por aquí, por aquí, joder, mira, en serio, odio las vallas, o sea, quien pone vallas en un parkour, se me dice la muerte, ¡pero la muerte! a ver, por favor, chico, chica, vale, a ver, mira, por ahí, vale, mmm, yo soy de los que cuando quieren hacer una cosa, lo quieren hacer rápido, ¿sabes? pim pam, ya, ya tú sabes, ¿no? no, no, o sea, no, no siempre, no siempre, en algunos temas, no, pero bueno, en fin, en esto sí, en esto yo me agobio mucho en el parkour, o sea, sabéis que lo odio, y aún así lo ponéis, madre mía, joder, en serio, esto, esto, esto es un basileo, o sea, aquí, ahora mismo, alguien se está descojonando, está diciendo, qué manco, he adelantado el vídeo, lo le quité, pero no, o sea, de momento sé que puedo pasármela sin hacer ningún corte, porque soy el puto amo, pero soy el puto amo, pero soy muy tonto, o sea, a ver, vamos a aguantar, yo tengo prisa, pero vosotros no, así que, bueno, en realidad no tengo prisa, no tengo prisa en tener en el mapa, sobre todo hay 69 puntos de experiencia, o sea, guau, o sea, tengo muchísimas experiencias, soy muy experimentado, entonces, no, no, no quiero defraudaros, joder, siempre me pasa lo mismo, tío, ¿por qué? ¿pero qué he hecho yo? XQ, XQ, o sea, XQ, no entiendo, vale, a ver, ahora qué pasa, ahora no llego, ahora soy tonto, me choco y no llego, pues en fin, vale, a ver, se escucha el teclado ya a tope, pero en fin, en serio, oye, vale, 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 ahora, a ver, ahora sí, esta definitiva, y, 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 venga, la escalera, la escalerita, esto ahí, esto me va a costar mucho, en serio, es que la escalera me cago en, por cierto, una duda así que tengo, ha dicho romper bloques, pero no ha dicho romper escaleras, chicos, o sea, romper escaleras, no, no, no estaba, no, o sea, una escalera es un bloque, no, una escalera es una escalera, no se puede aquí, a ver, vamos a ser listos, vale, una escalera es una escalera, no es un bloque, escalera de mano encima, o sea, no es bloque de escalera de mano, no, 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 es una escalera, entonces, hay que jugar con las reglas, hay que saber jugar con las reglas, chicos, o sea, aquí os estoy enseñando una cosa, una cosa, chaval, para, para la vida, que me lo vais a agradecer, durante, bueno, hasta que, bueno, si os acordáis, que tampoco es que sea muy importante, pero, ojo, que aquí os estoy enseñando yo un valor muy, muy, muy importante, que es desafiar las reglas, si no las desafías estoy muy aburrido, pero, vamos a ver, esto se acabó, no, no, escalerita, ¿por qué que te hice yo, lol? lol xd, vale, no, pero, en serio, ahora, vale, ahora, ahora empieza lo fácil, pim pam, ¿por qué? pero, ¿por qué? que hice yo, que hice yo, tío, que no lo sé, me he sallado, te os ayudo, vale, ahora sí, vale, ahora sí, vale, ahora sí, en mi momento, que me ahogo, en mi momento, joder, en serio, y ahora me pasa lo mismo, en fin, chicos, yo no sé, yo no sé qué hacer con mi vida, sinceramente, el parkour, creo que si me lo ponen en la vida real, creo que va a ser más fácil, en serio, pero, y me hago damaje, si es que encima me hago damaje, pim pam, pero me recupero muy rápido, ojo, eso no sé cómo lo tiene configurar el chaval, pero, guau, controlada de Minecraft, ¿eh? tiene más idea, tiene más idea que yo, casi seguro, ay, en fin, o sea, para que veáis, me ponéis una valla y reviento, porque es que, mira, me ponéis un bloque que, en plan, tengo que aguantar un poquito y me caigo, ¿sabes? me ponéis aquí, una valla, que, no, llego porque soy retrasado y me bloqueo, tío, o sea, esto es acojonante, sinceramente, acojonante, vale, he llegado, esto no me lo creo, chicos, vale, casi me rompo el dedo por pulsar el, el shift y, sí, 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 no me lo creo, ay, pero, en fin, vamos a ver qué pone aquí, mira, si aquí hay más escaleras, spawn point, shoot, has pasado el parkour, ahora a luchar, lucha la curva, a ver, voy a poner un spawn point, no me sale lo de spawn point, la barra, era barra, spawn point, joder, no sé escribir, eh, vale, por si acaso, armas y armaduras, vale, pim, 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 para poner modo normal, ¿y esto qué es? pulsa el botón para el boss, este es el boss, madre mía, madre mía, yo a este le hundo el pecho, le hundo el pecho, madre, oh, 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 oye, está durito, eh, no será protección 500, ¿no? pero bueno, a ver, le voy a dar críticos y, y, y esto, o sea, en fin, que me mata de, 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 tu cama ya no está o se encuentra destruida, pero si he puesto un spawn point para ir al mapa, ¿pero qué dices? si he puesto un spawn point, esto, yo de verdad, yo flipo, o sea, pongo una cosa que me cuesta mucho y venga, no, no, o sea, en serio, en fin, madre mía, no pasa nada, se vuelve así, pim, pam, pum, toma, casi todo, u, i, u, a, a, u, i, u, a, a, vale, pues voy a poner aquí otro, vale, spawn point, a ver si vale, vale, a ver, espero que vala, nada, porque si no la voy a liar mucho, a ver, gane, mode, cero, ok, vamos a ver si puedo matar al, al este, pero ojo, tengo que jugar muy defensivo, por lo que parece, porque esto es chungo, o sea, no sé cuánto le habrá puesto de armadura, pero ojo, que ha sido un poco, un poco malo, tengo que, que acercarme así, le hago focus, espérate, a ver, aquí pone de salir si, si le gano, pero, a ver, no, no, quiero ponerlo peaceful, quiero que salga, que le dé el sol, ven, ahí está, ¡Olé! ¡Oh, oh, oh! Madre mía, que pim, pam, las tactics, eh, no he hecho trampa, porque, bueno, puede ganarle, pero, en fin, que, en fin, vale, una antorcha, el laberinto, mmm, vale, voy a poner aquí esto, vamos por la derecha mismo, por aquí, no, vale, a ver, antorcha ahí, voy a poner una antorcha aquí, voy a poner otra aquí, porque he ido por aquí, ¿no? digo yo, para eso sirven las antorchas, otra aquí, ¿esto qué es? cabezas, ¿y esto? una placa, no, en serio, en serio, o sea, ¿qué es esto? a ver, ¿es el final? el banger que el gigante te hace el valor, si, si, que huevo, para ser espectador de la habitación secreta, a ver, dice, cámara de aburrimiento, esto, mira, 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 te pongo aquí la antorchita, madre mía, qué guapo, qué guapo, pim, pam, ah, mira, esto no sabía yo que se podía hacer, dice, bueno, este es el final del mapa, dale like al vídeo, el banger, espero que os haya gustado, gracias por jugarlo, y bye, tendréis su tita en la descripción, y a ver, banger, por ser la inspiración de este mapa, muchísimas gracias, David, me ha gustado mucho el mapa, o sea, de verdad, parece que lo del laberinto, lo había visto ya, pero os lo juro que no, o sea, que ha sido la primera vez, ha sido la primera, lo que sé, no sabía el camino ni nada, o sea, os lo prometo, vamos, sus lo juro, palabrita, y nada, pues espero que os haya gustado este, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que me podéis enviar vuestro mapa, por el correo que tenéis en la descripción, en la descripción no, en la demás información del canal, que es muy fácil, ¿vale? vais a donde pone Panklin, en el inicio del canal, más información, y ahí os sale, ahí os sale el, el este, el correo electrónico, donde me podéis enviar, vuestro mapa, y nada, pues, bueno, si me lo enviáis, pues ya sabéis, no, lo típico, pim pam, que me envía un correo diciendo, oye, quiero que pongan mi canal de YouTube, y no sé qué, no sé cuánto, lo pongo tranquilos aquí, no problem bro, y pues nada, ahora sí que sí, muchísimas gracias a todos los que habéis estado, like y comentario se agradece, muchas gracias a todos por el mapa, hasta el próximo vídeo, adiós. Oh my God, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!